Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y serán fuertes. Busquen su rostro sin descanso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísima esperanza las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, jueves 31 de marzo. Además, les recuerdo, hoy ofrezco la Santa Misa por nuestros hijos. Por favor, escriban sus nombres en los comentarios. Y por favor, papás, nunca se cansen de hacer oración por sus hijos. ¡Amén! Ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Primera lectura del Libro del Éxodo. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés, Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había enseñado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él, y le han ofrecido sacrificios, y le han dicho, Este es tu Dios Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés, Moisés, veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos, hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor su Dios, diciéndole, ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo, que tú mismo sacaste de Egipto, con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios? ¿Los sacó con malas intenciones, para hacerlos morir en las montañas, y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal, con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo, Multiplicaré su descendencia, como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo, con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 105, vamos a cantar todos juntos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb, hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Todos, cambiaron al Dios que era su gloria, por la imagen de un buey que come pasto. Todos, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó, y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam mil maravillas, y en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. Todos, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso, hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso, a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Todos, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él, tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Pero, ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, y que son las que yo hago, dan testimonio de mí, y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió, da testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Sagradas Escrituras, pensando en encontrar en ellas vida eterna, pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco, y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros, y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque Él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, gloria a Dios en el cielo, que te permites escuchar la palabra de Dios. No te olvides, por favor, jamás de nuestro Señor. Vamos a comenzar. El Santo Evangelio es muy rico. Comienza diciendo que Juan el Bautista era la lámpara que ardía y brillaba. Querido hermano y hermana, hoy te invito a que tú seas San Juan el Bautista para muchas personas cerca de ti. Atrévete a brillar entre los demás, a ayudar a los otros. De esa manera, querido hermano y hermana, estarás ayudando a que la oscuridad de tantas personas que están tristes, pues desaparezca. Atrévete a ser luz. Si tú estás dispuesto, por favor, pon una lamparita en los comentarios. El segundo mensaje, dice nuestro Señor Jesús, yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. hermanitos, es una tristeza, pero muchos de nosotros buscamos el aplauso de los hombres, de las mujeres. Muchos de nosotros nos esforzamos hasta demasiado para complacer a todos los demás. Pero hoy, querido hermano y hermana, quiero recordarte que a quien debemos complacer no es a las personas, sino complacer a Dios, porque a poco no, a lo largo de tu historia personal, estoy seguro que has cometido pecados porque tus amigos te invitaron, porque tus amigos te dijeron, por quedar bien con los otros. Y hermano y hermana, cuando vayamos al juicio eterno, no vamos a poder decir, es que tal persona me obligó, es que mis amigos me dijeron. Hermano y hermana, asumamos responsabilidad. Y nosotros no tenemos que quedar bien ante las personas, sino que tenemos que quedar bien ante nuestro Señor Jesucristo. Y en este sentido, querido hermano y hermana, marca toda tu vida para bien. En este sentido, haz todo lo que tengas que hacer para que cosas lindas y maravillosas sucedan en tu vida. Por favor, querido hermano y hermana, no se te olvide hay que complacer a Dios porque Él nos llevará a la vida eterna. Él nos dará su salvación. Y ahora te pregunto, ¿y tú quieres salvarte? Si dices que sí, por favor, déjamelo saber en los comentarios. Muchísimas gracias y que Dios te lo pague. Amén. Ahora sí, permíteme darte la bendición que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. Te mando un abrazo, ¡grandototote! Y te recuerdo hoy, mañana y siempre que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica. Así es que vivamos con alegría. Hoy es el último día del mes. Si puedes, ve a confesarte y haz un propósito muy bonito para el mes que está por comenzar. ¡Claro que sí! Y que Dios te lo pague. ¡Amén! Ánimo, los problemas de esta vida son muchísimos, pero no te olvides que la Virgen María nos dice, ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Espero que la reflexión que has escuchado te ayude muchísimo. Soy tu amigo y servidor el Padre Sergio y por favor, no dejes de confiar en Jesús y en su Santísima Madre la Virgen María. Todo va a estar bien, pero necesitas confiar y tener muchísima fe. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!